PESCADOR ARTESANAL ¿Qué tal empates? Bienvenidos a tu canal de pesca y aventura masiste fish. Soy Pedro Rodríguez, un pescador artesanal y hoy día estamos ya en orillas buscando nuestra pesca. Voy a probar un rato acá para la corvina, a ver si logramos encontrar. El sitio está algo bonito, algo decente. Y esperemos que encontremos pues las corvinas, las dichosas corvinas. Y si no vamos a seguir buscando nuestra pesca. Hemos venido listos y preparados para pescar lenguado, corvina. Estamos con ramplín, con el espinel. Y ya bueno amigos, sin aburrirlos, vamos directo a la pesca, a lo que es. Miren estoy con mi ramplín, con barbas, para la corvina. Esperemos que nos pique algo empates, así que nos vemos, nos vemos. Vení a lenguadear un rato acá. Y papá, mire, vení con mi papá. Y le está picando un lenguado. Ya va más de 15 segundos ya dándole de comer al lenguado. Para todos aquellos mis amigos que dicen hay que contar hasta 10, esta es la prueba de que no es de todo cierto eso. Hay que tener sensibilidad en los dedos. Uy. No lo ha pasado todavía, dice. No lo ha pasado todavía, dice. Ahí está. No, está picando, revoleando. Lenguado. Voy a revolear entonces. Ahí está. Es bonito el lenguado. Sí, ¿no? Ahí está el papá Mario en acción, el papá maciste. Y un lenguadito bonito. Empate para acá, para la foto. Empate. Ese es mi empate, mire. Lo menos que somos empate. ¡Ay! ¡Chau! El rubiato debe probar el negro. Ya quieren irse, creo. Está picando. Acá está bonito para revolear, ¿no? Sí. Voy a traer mi caña para revolear. Puede ser, ya. Ahí está, vieron a mi papá en acción. Aún le queda todavía, aún le queda el tacto. Un día voy a hacer un video con mi papá, entrevistándolo sobre la pesca de antes y la pesca de hoy. ¡Oh, no pueden ser! Miren este coito, ha vuelto a agarrar. ¡Oh! Ha vuelto a agarrar un lenguado. Ese es mi empate. Miren, 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 bonito lenguado. Ahí está, miren, otro lenguado. El mismo tallarín. Un poquito más, ¿eh? ¡Oh, empate! ¡Oh, empate! ¡Oh, empate! ¡Ya, vos, déjame uno! ¡No se hay fome! ¡No se hay fome! Están probando, van a probar, dice. ¿Yo sé? Sí. ¡Miren el lenguado, miren! Aún le queda a mi papá, todavía tiene el hilo en la mano. Javier, 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 vos miras lo que tías por al lado. Le dije, vamos, vamos, miren. Ahí está. El patrón de los lenguados. Un saludo para mi tío Javier Tellez. Para mi tío Miguel Cachito también. Yo también voy a probar con peje. A ver si a mí también me alumbra. ¡Miren! vamos a ver vamos a poner a prueba la sensibilidad de esta caña del spinner de Corbinator ahí está mi papá con su carrete 5.000 pero de mano ahí está el empate acaba de picarme acaba de picar acaba de picar una piedra vamos lenguareando con peje cualquier cosa si le pica a mi papá voy a correr a grabar está con la mano hoy día disculpen empate por mostrarle pedazos y pedazos de video pero me estoy dedicando a buscar mi pesca pero mi papá por otro lado está que está atroz está atroz con la pesca ha agarrado no sé una lorna, una corvina quema oh mira jajaja jajaja no puede la pesca jajaja agarró usted con mui mui mire 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 el empate la semejante lorna jajaja 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 se está pescando con mui mui mire jajaja jajaja mire la lorna casi un quilate jajaja así 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 mojalo más más así sacúrelo para que salga el puro para que se muque la lorna ya vamos a voy a intentar un rato con peje mire amigos que bonita ima mire amigos que bonita ima jajaja jajaja su canastita de mui muies y su lorna ahí está mi viejita con su polo de masiste fish y ahí está nuecita David mojándose como siempre puro bañarse abandonamos la misión de buscar lenguado y corvina y nos ponemos a buscar lorna vamos por ella vamos por ella mire el amigo nuestro amigo Linares acaba de sacar un lenguado de 800 gramos mire el empate mire el empate ahí está ahí está cuidao con los dientes cuidao con los dientes cuidao con los dientes que pasa? seguro a seguir yo nada nada no estoy de suerte empate a otra lorna hoy día la experiencia pudo más que el talento me está picando el lenguaje de 800 gramos le ha picado a Linares ahí está el pata dice que no pasa del diablo por viejo que por diablo parece que te están diciendo que eres viejo ya amigos miren estoy con mi armadita un plomito de al menos unos 18 gramos 15 gramos dos muy muy dos anzuelos número 12 y la y el reinalito tiene unos 80 centímetros más o menos del plomo hasta el snap vamos a lanzar dos anzuelos número 12 2 0 0 0 0 0 0 0 ¿Te ha agarrado otro? ¿Sí? Para la lorra, ¿no? Ahí está, empate Me está picando una lorra ¡Oh! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí lo tengo! Un buen jalón, empate Un buen tirón, uh-huh Mira, es una buena lorra, empate Es una bonita lorra, uh-huh ¡Oh! ¡Miren qué buena lorra! Acá están las megalornas Estas sí son Las que valen la pena Justo hoy día, mi empate no saca muy muy fresco Justo hoy día Chau ¡Ahí está don Mario Rodríguez! Alias Masiste ¡Miren con cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Miren qué buena lorra! Bonita lorra, empate ¡Ja, ja, ja! Ya, nos toca a nosotros Y está picando acá, no más cerca, empate Hace rato, cuando el muy muy estaba más fresco Ahí de... Lo bueno es que somos empates ¡Uy! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sentaditos! Ahí está, Iván Ahí están las lorritas Sí, muy adentro todavía ¡Váralo! ¡Váralo! Sí, sí ¡Que buena lorra! Ahí no me ves Era con más agua El quien era Ahí está Ahí está el empate Ahí está Otra lorna Una garguilla Una garguilla Se ha colado una garguilla Pequeñita, chau Chau No seas rica, pero es muy chiquita Trambollo Trambollo Es rico el trambollo Sacó su trambollo Para el calderón Se vienen lenguaditos Se vienen lenguaditos Miren empate Uno Dos 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 Buenas lenguadas Dos bonitos lenguadas Voy a seguir Oye, empate Probando con espinel Me acaba de picar Un lenguadito Porque ya es 3 de la tarde No sé No sé Pero ahorita que está justo está pisando Pero ahora es donde pica la sosegada A mí te dicen disculpa Se me fue Apapá Estば Ten Not Se van A Se van Voy a ponerlo antes que se me traba el enguadito. Atrás viene un enguadito. Viene surfeando el enguadito. Mira el empate. Oye, estamos en una jornada donde mi papá es la estrella. Donde este señor es la estrella. Agarramos otro lenguado. Buen lenguado. Lo he estado viendo hasta hace rato. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡El señor Mario Rodríguez! ¡El patrón de los lenguados! ¡Oh, mi patrón! ¡Ese es mi empate! ¡Bueno empate! Lo bueno es que somos empates. Ahí está. ¡Mire qué buen lenguado! ¡Oh! Tenía que sacar. Con esto, ¿eh? Sí, yo mando a la parte que va a estar en la parte que tiene que liberar. ¿Afuera? Sí, acá. Ya voy a la revoler. Acá hay que tirar el nero con sus cuatro. Hay que tirar. ¿Vieron el empate? ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Oh! Sí, lo ha dejado. Me ha hecho bajar hasta acá. ¿Ese es el lenguado de quién de ustedes? Sí. ¡Mucha suerte! Se me acaba de ir empate. Es mi lenguado. No es mi día, no es mi día. Sí. 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 el medio llega demasiado que hay una traba ahí adentro ahí hay una mocha si va a salir los últimos momentos de pate ya nos vamos miren todos ya retirándose la lluvia el cielo nuboso nos corre los chubascos ahí estaba mi amigo edwin alias machete fino alias machete fino ya empates así terminamos este vídeo nos despedimos porque ya está lloviendo está haciendo frío está corriendo viento nos vemos señor edwin beltrán alias machete fino no nos vamos nuestro amigo nuestro amigo germán nuestro amigo no necesito david nos vemos nuestro amigo josé lina nos vemos papá mario hoy día fue el show de papá mario mucho cambio no bueno empates como está desnublado el cielo como gotea la casa ya estamos con mi amigo edwin ya no le digo el machetero cochudo jajaja miren que estamos haciendo vamos a freír lo que hemos pescado en pales miren lo que hemos pescado en pales miren unas lornas miren esta lornota miren la lornota comparada con una lorna de buen tamaño lo que vamos a preparar un rato pescadito frita empaque hay una que yo voy a hacer sigan viendo en el que ha tiltado en el tiltado el de a más miren que ha terminado la lornota está de un filo mi amigo y ya también vienen los dos y así empates de esa manera terminamos con el con la jornada de pesca ya nos vemos mañana hemos terminado comiendo nuestras lornas bueno las lornas que pescó mi papá porque él fue el que pescó la mayor cantidad de lornas y hemos compartido un rato así que muchas gracias eso no va a salir muchas gracias por ver este video y un saludo para todos empates nos vemos en el próximo video porque esta jornada va a continuar mañana